¡Gracias por ver el video! 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 verdadero tiene que tener miles de años, aunque tenga falsa doctrina. Noten cómo están confundidos. Ahora, yo esperé que los hermanos entraran para que pudieran escuchar este tema. Quiero, hermanos, que estudiemos la Biblia y les voy a demostrar bíblicamente que la Biblia habla de dos leyes, una moral y una ceremonial. Bien, analicemos el primer punto. La ley moral de Dios fue escrita por Dios mismo con su dedo en dos tablas de piedra. Esto lo dice Éxodo 31, 18. Éxodo 31, 18 dice así. Éxodo 31, 18. Noten quién escribió la ley moral. Fue Dios con su dedo. Y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí. Dos tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Moisés. ¿Qué dice? Con el dedo de Dios. Explique en una noche qué significa el dedo de Dios. ¿Qué es el Espíritu Santo? Y saben, hermanos, que se puede demostrar. Yo tengo un tema en YouTube donde demuestro bíblicamente de que esas tablas eran tablas de zafiro. Eran tablas de color azul. Porque la ley estaba asociada con el color azul. Fundamento del trono de Dios. Eran tablas de zafiro. Dice el texto que fue Dios que le escribió. No usó a ningún intermediario. Noten que toda la Biblia fue inspirada por Dios. Se la sopló a los profetas en su intelecto para que los profetas escribieran usando su propia cultura y su propio lenguaje y su propio dialecto. Pero solamente los diez mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios sin usar a un intermediario. En efecto, hay otras dos cosas que Dios escribió con su dedo. Por ejemplo, la letra que apareció en Babilonia, meneteke luparsin, fue Dios que le escribió. Y también cuando Cristo se agachó y escribió en el suelo, se infiere que fueron los pecados de los fariseos que iban a apedrear al almuerzo prendido en adulterio. Dicen que Cristo escribió en la tierra, en el suelo. Pero cuando hablamos de la ley de Dios, vemos de que Dios mismo escribió los diez mandamientos en dos tablas de piedra. Esto lo corrobora Deuteronomio 4.13. Deuteronomio 4.13 dice así, Y él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra los diez mandamientos y los escribió en dos tablas de qué? De piedra. Acabamos de ver que Deuteronomio 4.13 dice que Dios escribió los diez mandamientos en dos tablas de piedra. Noten que no dice nueve mandamientos, no dice ocho, dice diez mandamientos. Porque los diez poseen el mismo valor. Ahora, los diez mandamientos, los diez mandamientos, esta ley, ¿dónde fue colocada? Fue colocada dentro del arca del pacto. Por eso es que al arca se le conoce arca del pacto, porque dentro tenía qué? Las tablas del pacto. Acabamos de leer Deuteronomio 4.13. Esto lo dice Éxodo 25.16. Éxodo 25.16. Dice así, Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Noten que esa ley que Dios escribió en dos tablas de piedra fue puesta dentro del arca. ¿Qué es el arca del pacto? En el lugar santísimo era el trono de Dios en el santuario terrenal. En el arca del pacto, encima del propiciatorio que era la tapa, en medio de los dos querubines que tenía el arca del pacto, se manifestaba la gloria de Dios. Que en los evangelios la gloria de Dios es Cristo. Juan 1.14 lo dice. Pero es interesante, hermanos, que al poner el arca del pacto, como hemos dicho, al poner Dios las tablas del pacto dentro del arca, era una representación de que el trono de Dios está fundamentado en su ley. Un gobierno no puede sostenerse sin ley. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, repasemos. Dios escribió su ley moral que son los 10 matamientos en dos tablas de piedra con su dedo y esa ley fue puesta ¿Dónde? Dentro del arca del pacto. Ahora, vamos a ver que la Biblia habla de otra ley. Pero que esta ley fue escrita por Moisés por orden de Dios en un libro y esta ley ceremonial o ritual fue colocada fuera del arca del pacto. Noten la distinción. Y hay gente que por más que se le explica esto, no entiende. que la Biblia claramente hace distinción entre estas dos leyes. Vamos a ver las citas bíblicas que hablan de esta ley ritual o ceremonial y que esta ley tenía su función. Vamos a ver Noten lo que dice Levíticos 7 versículo 37 al 38 Levíticos 7 37 al 38 ¿Se escucha hermano? Necesito que anoten la cita Levíticos 7 37 al 38 Esta es la ley del holocausto ¿Verdad que esta es otra ley? ¿Es otra ley? Sí De la ofrenda del sacrificio por el pecado del sacrificio por la culpa de las consagraciones del sacrificio de paz lo cual mandó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí Noten hermano que las dos leyes fueron dadas en el monte de Sinaí la diferencia es que una le escribió Dios y otra le escribió Moisés en un libro una era la ley moral de Dios y la otra era la ley de holocaustos y sacrificios pregunto ¿son la misma ley? no porque aquí claramente dice ley de holocausto ¿está conmigo hermano? ahora esta ley ceremonial o ley ritual la escribió Moisés en un libro ¿dónde dice? Deuteronomio 31 24 al 26 Deuteronomio 31 24 al 26 dice así y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse ¿quién le escribió? Moisés en un qué en un libro ¿es la misma ley de los días de mandamiento? no ven conmigo hermanos dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arco del pacto de Jehová diciendo toma este libro de la ley y ponelo al lado ¿de qué? del arco del pacto de Jehová vuestro Dios y esté allí por testigo contra ti ¿notarán la diferencia? una ley moral que Dios escribió con su dedo en dos tablas de piedra y una ley ceremonial o ritual escrita por Moisés en un libro y puesto fuera del arco la ley moral de los días mandamientos estaba puesta dentro del arca mientras que la ley ceremonial estaba fuera del arco ¿notaron hermanos la diferencia clara? aquí vemos una diferencia como el agua de cristalina no hay donde perderse entonces cuando los evangélicos dicen que es la misma ley están contradiciendo la Biblia porque claramente la Biblia enseña que hay dos que dos leyes aunque todas fueron dadas por Dios pero una fue escrita por Dios mismo con su dedo el doctor de piedra y otra por Moisés en un libro y puesta fuera del arco ahora vamos a ver ahora el siguiente punto que cada ley de estas tenía una función diferente ¿cuál es la función de la ley moral de los días mandamientos? vamos a ver de que es señalar el pecado el pecado ¿están de acuerdo? ¿dónde dice eso la Biblia? 1 Juan capítulo 3 versículo 4 al 5 está cayendo una buena tormenta hermanos así que hacemos lo posible para que los videos queden grabados no podemos controlar la naturaleza así que lo importante es que se escuche lo importante es que el video quede grabado la función de la ley moral de los días mandamientos es señalar el pecado 1 Juan 3 4 y 5 1 Juan capítulo 3 versículo 4 al 5 dice así todo aquel que comete pecado infringe también la ley esta palabra pecado es anomía ayer dije eso que pecado es anomía obrero sin ley otra agresión de la ley dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley ahora la pregunta es para que vino Cristo a esta tierra para quitar el pecado o para quitar la ley que dicen ustedes hermanos un ejemplo cuando usted va manejando su carro en la capital y se pasa un semáforo y viene la policía de tránsito y lo persigue y lo logra alcanzar y le dice te ganaste es una esquela usted se enoja y se pone así inflado como que si fuera sapo y empieza a decirle al policía señor policía yo no tengo la culpa de haber quebrantado la ley el culpable es el semáforo quítenlo verdad que eso hacemos o sea la esquela quien se le debe de poner al semáforo o al infractor ah o sea que el semáforo nos está haciendo un favor si o no es bueno el semáforo posee una función buena el semáforo si quien es el malo el infractor entonces la pregunta es concéntrese cuando cristo vino a esta tierra a morir vino para quitar la ley o para quitar nuestros pecados noten lo que dice el versículo 5 y sabéis que dice están leyendo conmigo y sabéis que el apareció para que para quitar la ley dice eso el texto y sabéis que el apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en el saben de que Babilonia está tan confundido los protestantes están tan confundidos que al revés entienden esto noten al revés ellos creen de que el problema estaba en la ley ok hermanos vamos a seguir nos quedamos de que la función de la ley moral de los demandamientos es señalar el pecado y nos quedamos de que el objetivo de la venida de Cristo cual era venir a quitar nuestros pecados no a quitar la ley y les explicaba que en las iglesias protestantes al revés entienden esto ellos dicen de que Cristo vino a quitar la ley en lugar de quitar el pecado entonces hermanos el deber de nosotros cual es explicarle a la gente hermanos que está confundida toda esa gente que está en las iglesias evangélicas están confundidas inclusive la confusión más grande es que a la ley de los demandamientos le llaman ley de Moisés cuando la ley de Moisés era un título que los judíos le llamaban a los cinco libros de Moisés a la Torah ahora vamos a ver otro texto bíblico donde demuestra que la función de los demandamientos es señalar el pecado romano 7 7 dice que diríamos pues la ley es pecado en ninguna manera pero yo no conocía el pecado sino por la ley porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera no codiciarán como saber de que aquí el apóstol Pablo está hablando de los diez mandamientos el apóstol Pablo está citando el décimo mandamiento que habla de no codiciar porque la función de la ley moral de los diez mandamientos es señalar el pecado romanos 3 20 lo repite ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento de que del pecado noten la función de la ley moral de los diez mandamientos es señalar el pecado ahora el apóstol Pablo dice de que esta ley es santa justa y buena romanos 7 12 de manera que la ley a la verdad santa y el mandamiento santo justo y bueno la pregunta que yo le hago a los evangélicos es la siguiente como algo tan santo algo tan bueno y algo tan justo Cristo tuvo que eliminarlo no tiene lógica ni tiene sentido porque vamos a ver de que lo que fue caducado o lo que fue abolido o a lo que se le puso fin con la muerte de Cristo fue la ley ceremonial o ritual que tenía que ver con muerte de corderos toros becerro cuando Cristo vino a morir lo que hizo es confirmar la ley moral la muerte de Cristo confirma la ley moral mientras que a lo que se le puso fin fue a la ley ceremonial noten que es diferente romanos 3 31 dice el apóstol Pablo romanos 3 31 luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera sino que confirmamos la ley pregunto hermanos la muerte de Cristo anuló los 10 mandamientos no que es lo que hizo los confirmó cuando Cristo murió demostró que él prefiere morir y no que se altere un ápice de su ley o sea la muerte de Cristo confirmó la ley inmutable porque el objetivo de la muerte de Cristo no es venir a anular la ley de los 10 mandamientos sino venir a confirmarla venir a exaltarla ahora vamos a ver que con la muerte de Cristo a lo que se le puso fin fue a la ley ceremonial y ritual ahora cuál es la función de la ley ritual vimos de que la función de la ley moral cual en señalar el pecado ahora la función de la ley ceremonial cual en es diferente la función y es señalar a Cristo como la única solución al problema del pecado noten que es diferente la función y repito esto y lo recalco la función de la ley moral de los 10 mandamientos es señalar el pecado vimos la cita mientras que la función de la ley ceremonial o ritual es señalar a Cristo como la única solución al problema del pecado esos corderos eran un símbolo de Cristo noten como dice Juan 1 29 Juan 1 29 Juan el bautista entronizó a Cristo y dijo el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo esos machos cabrillos esos corderos esos bueyes y esos toros que se sacrificaban en el santuario a quien simbolizaban a Cristo porque lo único que puede quitar el problema del pecado es Cristo eso simbolizaban esos corderos mientras que vimos que la ley moral que es lo que señala lo que es el pecado esto no lo entienden las iglesias evangélicas no lo entienden por más que se les explique no lo entienden yo ya he explicado esto a evangélicos aún hasta pastores evangélicos y no lo pueden entender no los puede sacar de ese error aún ellos siguen insistiendo que es una sola ley pero cuando vamos a la Biblia eso no es así ahora vamos a ver que con la muerte de Cristo a lo que se le puso fin es a la ley ritual hoy ya no tenemos que matar corderos porque ya Cristo murió como cordero una sola vez ya no tenemos que ir a buscar machos cabrillos y corderos imagínense hermanos que que cansado era eso que trabajo que cada vez que alguien pecaba en el pueblo de Israel por ejemplo si alguien le robaba un par de chanclas a su vecino y si esta persona se arrepentía iba a buscar un cordero y lo sacrificaba en la puerta del tabernáculo en el altar del sacrificio imagínense tantos corderos que morían miles de israelitas miles de corderos en los tiempos de Cristo los fariseos habían convertido esto en un negocio se acuerdan que estaban haciendo en el templo traficando negocio habían convertido el templo en un mercado y todo esto lo habían hecho por eso de vender si alguien no tenía suficiente dinero iba a buscar una palomita si alguien no tenía dinero para comprar un cordero conseguía palomita y si alguien no tenía tampoco para comprar palomos tenía que llevar un poco de harina la Biblia le llama una hefa de harina imagínense hermano porque todos estos sacrificios simbolizaban a Cristo como la única solución al problema del pecado Cristo es el verdadero cordero saben de que los judíos estaban tan ciegos que no pudieron detectar las palabras de Juan el Bautista inmediatamente los judíos hubiesen detectado que cuando Juan dijo este es el cordero se les se les hubiese venido a la mente los corderos que sacrificaban en el santuario pero los judíos los judíos perdieron de vista esto no podían divisar de que esos corderos simplemente eran un símbolo del Mesías y que con la muerte de Cristo a esa ley se le puso fin donde dice eso Hebreos 10 versículos 1 al 6 Hebreos capítulo 10 versículo 1 al 6 los protestantes cuando leen la palabra ley en la Biblia creen de que está hablando de una misma ley pero cuando leemos el contexto vamos a notar que está hablando de la ley ceremonial o ritual Hebreos capítulo 10 versículo 1 al 6 dice así porque la ley ahora si los quedamos allí podemos pensar de que está hablando de los 10 mandamientos y así lo interpretan las iglesias protestantes pero cuando leemos el contexto vamos a notar que está hablando de la ley de sacrificios y holocausto sigamos leyendo porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros no la imagen misma de las cosas nunca pueden por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año a ser perfectos a los que se acercan note que Pablo está hablando de una ley que era sombra pregunto será que está hablando de los 10 mandamientos los 10 mandamientos no son sombra de nada estamos de acuerdo aquí habla de una ley que era sombra y dice nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año de que está hablando de sacrificio a ser perfectos a los que se acercan de otra manera cesarían de ofrecerse pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado pero estos sacrificios pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados está hablando de cuál ley hermanos la ley de los sacrificios está conmigo ahora noten que es lo que dice el siguiente verso porque la sangre de los toron y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados que es pecado hermano infracción de la ley noten que en este mismo pasaje se habla de las dos leyes la ley ceremonial y la ley moral por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio y ofrenda no quisiste más me preparaste cuerpo porque esos corderos a quien simbolizaban a Cristo que iba a morir como cordero sin mancha y sin contaminación más me preparaste cuerpo holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron a cuál ley se le puso fin a la ley ritual no a la ley moral de los diez mandamientos ahora le voy a sacar un texto bíblico donde ese mismo texto bíblico habla de las dos leyes al mismo tiempo igual como acá ¿cuál es? Levíticos capítulo 4 versículo 1 al 4 dice así Levíticos capítulo 4 versículo 1 hasta el 3 dice lo tienen hermanos lo tienen hermanos Levíticos capítulo 4 versículo 1 al 3 ahí mismo se habla de dos leyes habló Jehová a Moisés diciendo habla a los hijos de Israel y diles cuando alguna persona pecare por hierro cuando alguna persona ¿qué? pecare esta palabra hierro se puede traducir por ignorancia que no fue planeado ni fue premeditado sino que fue un pecado accidental cuando alguno cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer ¿pecar sobre qué? en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer e hiciese alguna de ellas ¿qué es lo que hará esta persona? y si el sacerdote ungido pecare ¿qué es pecado hermano? pero en el versículo dice en alguno de los mandamientos noten y si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo ¿qué es lo que tendrá que hacer? ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación noten que en este mismo pasaje se habla de dos leyes cuando alguno pecare en alguno de los mandamientos de Dios ¿qué es lo que hará? irá a conseguir un becerro ¿está conmigo hermanos? en este mismo pasaje se habla de dos leyes pero la gente no lo ve la gente no entiende eso ahora noten como dice el espíritu de profecía mensajes selectos tomo 1 página 281 párrafo tren esta cita me gusta como Elena de Guay explica esta confusión que existe en el mundo protestante muchos en el mundo cristiano también tienen un velo delante de sus ojos y en su corazón ¿qué es lo que tienen? un velo no ven con claridad lo que fue abolido no ven que fue únicamente la ley ceremonial la que fue abrogada a la muerte de Cristo pretenden que la ley moral fue clavada en la cruz es denso velo que oscurece su entendimiento ¿cómo están hermanos? ciego no pueden entender cuando los católicos y protestantes comprendan esto van a notar que la iglesia sementista predica la verdad y un evangelio genuino porque sin ley no existe gracia pregunto ¿qué es gracia? es el don inmerecido que Dios le da al pecador es el don que nos salva pero para que Dios salve a alguien esa persona tiene que ser ¿qué? pecadora ¿y qué es pecado? transgresión de la ley ¿cómo una persona va a saber que es una pecadora? a través de la ley es entonces que la ley nos muestra nuestros pecados pero la ley no puede salvarnos porque ¿cuál es la función de la ley? será el pecado y saben hermanos que por eso el apóstol Pablo tuvo que debatir con los judaizantes en los tiempos de Pablo y ese fue el contexto de escribir una carta a los romanos una carta a los gálatas una carta a los efecios porque los judaizantes eran maestros de la ley fariseos y judaizantes que imponían por la fuerza el rito de circuncisión los judaizantes habían convertido la ley en un medio de salvación el apóstol Pablo no está atacando la ley en el libro de los romanos ni en el libro de los gálatas sino está atacando la mala comprensión de que los judaizantes le habían dado a la ley una función que la ley no tiene y es salvarnos la ley a nadie puede salvar porque la función de la ley no es esa sino es señalar el pecado y después conducirnos a Cristo para que seamos salvos por gracia o sea que gracia sin ley no existe ¿están conmigo? gracias sin ley no existe y ley sin gracia tampoco o sea que son dos hermanas gemelas hermanos y saben hermanos que algunas veces nosotros podemos cometer este terrible pecado convertir la ley como medio de salvación y esto es importante hermanos que lo predique a ustedes como adventistas del séptimo día yo les hago una pregunta hermanos y espero que me la respondan coherentemente y piensen antes de responder ¿por qué guardamos el sábado los adventistas? ¿para salvarnos? ¿cuánto creen de que hay que guardar el sábado para salvarnos? levanten la mano ¿cuánto creen de que hay que guardar el sábado para salvarnos? si usted cree eso desde ya está condenado el sábado nadie salva usted puede estar aquí en la iglesia cuatrocientos mil millones de sábados sin perderse uno y se va a condenar entonces la pregunta es ¿por qué guardamos el sábado entonces? porque es un mandamiento y es parte de la obediencia porque es el cuarto porque es el cuarto escuchen la frase que voy a decir anótela el sábado a nadie salva pero los salvos guardan los mandamientos ¿verdad que es diferente? ahí le voy a otra pregunta bien linda anótenla ¿y usted por qué por qué da el diezmo para salvarse? ¿cree usted de que el diezmo lo va a salvar a usted? si usted cree que por diezmar se va a salvar ya está condenado yo no guardo yo no doy el diezmo para salvarme yo doy el diezmo porque es parte de la obediencia y Dios me lo pide pero el que salva es Cristo la salvación es un regalo de Dios la obediencia que nosotros le tributamos a Dios es una respuesta de gran amor que Dios nos tiene y nos ha dado en la cruz pero la salvación es por gracia pero los salvos obedecen y guardan los mandamientos incluyendo el sábado el problema no está en si obedecemos o no el problema está en la motivación que me mueve a obedecer si usted cree que por todas las cosas que usted hace aunque Dios se las pida pero si esas cosas las hace con una motivación de querer alcanzar el reino de los cielos está equivocado está igual que el judío saben de que muchos adventistas creen de que hay que guardar los mandamientos para salvarnos ese es un concepto erróneo los mandamientos a nadie lo pueden salvar vimos vimos en la biblia que la función de la ley es simplemente señalar lo que es el pecado no salvarnos nadie se puede salvar por la ley dice la biblia que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado y ese fue el problema de los judaizantes porque Pablo no está diciendo que la ley sea mala sino que el apóstol Pablo está condenando el concepto erróneo que tenían los judaizantes de la ley dándole una función que la ley no tiene y es salvar para terminar yo me gusta a mí me gusta poner ejemplos o hacer comparaciones para entender por ejemplo la relación que existe entre la ley y la gracia es esta voy a poner esta ilustración para terminar con esta ilustración para que entiendan la relación que existe entre la ley y la gracia y cuál y cómo ellas tienen su función especial en el plan de salvación un ejemplo yo voy con mi carro en El Salvador el límite de velocidad es 90 kilómetros por hora pero yo voy a 100 kilómetros por hora pongámosle 120 kilómetros por hora y un policía de tránsito me detecta que voy demasiado eso es prohibida esa velocidad en la capital 120 kilómetros por hora y viene el policía de tránsito y me y me pone una esquela de 125 dólares pongámosle así en El Salvador ganar ese dinero cuesta mucho 125 dólares en ese momento hermanos ¿qué está haciendo la ley conmigo? ¿quién está bajo la ley en ese momento? ¿quién está bajo la ley? yo porque le he quebrantado estar bajo la ley ¿quiénes son los que están bajo la ley? los que la quebrantan saben de que esto es otro concepto erróneo que tienen los protestantes que creen de que obedecer la ley es estar bajo la ley y es al revés los que están bajo la ley son los que la quebrantan ¿están conmigo? en ese momento yo estoy bajo la ley porque la ley me tiene capturado pero yo vengo y empiezo a llorarle al policía y le digo señor policía no tengo como pagarle esa cantidad de dinero y el policía al verme que yo estoy triste y afligido el policía me dice ok te la voy a perdonar ¿es correcto eso? te voy a perdonar la esquela ¿es correcto lo que dice el policía? el policía ahí demostró gracia conmigo porque me perdonó la esquela pero hay un error ahí ahí hay un error porque la ley se ha quebrantado y tiene que pagarse ¿lo correcto cuál es que haga el policía? perdonarme a mi la esquela y que la pague para que la ley se respete porque la ley se ha quebrantado ¿están conmigo? eso hizo Cristo con nosotros Cristo nos perdona pero él paga lo que la ley ¿qué? demanda porque si el policía solamente me perdona y no paga la esquela a él de su propia bolsa entonces la multa es que la multa es lo mismo entonces en ese momento hermanos vemos cómo está trabajando la ley y la gracia Cristo me perdona o se llama gracia pero la ley tiene que pagarse y la tiene que pagar el policía sacarse de dinero de su propia bolsa y decir yo la pago porque la paga el pecado ¿qué? muerte ¿están conmigo hermanos? ahora pero yo vengo y le digo al policía señor policía ¿para qué tienen esos semáforos si esos semáforos son los malos? quítenlo el policía se va yo voy a decir que estoy trastornado y estoy loco porque el infractor soy yo la esquela debe de ponérmela a mí no al semáforo o es al revés es al revés hermanos que la multa se la tiene que poner al semáforo al infractor y saben hermanos como los protestantes están confundidos y yo no sé hermanos porque esta gente después de conocer la verdad sigue congregándose con ellos hermanos mire una gente que conozca la verdad y siga congregándose en estas iglesias donde enseñan falsas doctrinas yo digo que estas personas ya no están buenas de su sentido no tienen buenos de su sentido como yo voy a estar yendo a una iglesia donde sé que me están dando falsa doctrina errores doctrinales estamos de acuerdo hermanos hermanos la ley y la gracia son como dos rieles de tren les dije para que pase el tren tienen que existir que los dos los dos rieles entonces hermanos hemos visto en este estudio que lo que fue caducado o a lo que se le puso fin con la muerte de Cristo fue a la ley ceremonial la ley moral sigue vigente y es inmutable es eterna como Dios mismo porque es un error satánico decir que la ley moral de los demás fue abolida porque si decimos eso entonces estamos libres para pecar matar adulterar robar y adorar ídolos pregúntele a ellos mire como se contradicen los protestantes si usted le dice si usted dice que la ley quedó abolida entonces significa que hoy podemos matar y adulterar ellos mismos dicen que no se contradicen noten como están desconfundidos porque están ebrios con el vino de que de Babilonia si es pecado matar si es pecado adulterar si es pecado robar si es pecado adorar ídolos entonces significa que la ley no ha sido abolida estamos de acuerdo hermanos hermanos ¿cuánto creen de que la iglesia es mentista tiene una doctrina pura y bíblica? ¿es bíblico esto que hemos estudiado? ok hermanos espero que nunca se les olvide que los 10 mandamientos no han sido abolidos son eternos e inmutables ¿qué pasara hermanos si en esta sociedad que vivimos se obedecieran los 10 mandamientos ¿qué pasara? no habría policía no habría necesidad correcto no habría necesidad de que hubiesen policía nada pues ¿sí o no? pero el hecho de que hayan autoridades terrenales vimos en una noche significa que la ley de los 10 mandamientos está vigente porque entonces ¿por qué tiene miedo la gente de quebrantar los mandamientos? porque tiene miedo de ir preso la misma ley terrenal nos dice que la ley de los 10 mandamientos está en vigencia ¿sí o no? porque ¿qué es lo que hace la autoridad cuando alguien mata quebranta la ley? lo vienen a capturar si la ley si la ley quedó abolida entonces ¿por qué tienen tanto miedo a hacer una fechoría? porque saben porque saben de que la ley les va a caer entonces hermanos Dios les bendiga espero que hayamos comprendido perfectamente bien la distinción entre las dos leyes así que la honra y la gloria sea para nuestro Dios vamos a orar para terminar hermanos oremos Señor bendito que estás en el cielo santificado sea tu nombre gracias porque nos permitiste escuchar tu palabra a pesar de que otra vez se fue la energía eléctrica tú sabes por qué Señor es tu voluntad nosotros no podemos contradecirla lo importante es que se predicó tu palabra y el video quedó grabado y las visitas escucharon también este mensaje hemos comprendido Señor de que hay dos leyes una moral y una ceremonial una que es inmutable y otra que caducó con tu muerte Señor gracias por este don que le ha dado a la iglesia ventista gracias por este mensaje te lo agradecemos en el nombre de Jesús amén hermanos para terminar se lo ruego de todo corazón no se queden mañana o hoy o hoy podemos decir porque ya comenzó el sábado pero digamos mañana no se queden mañana hermanos estamos en el día santo de Dios congregémonos vamos a estar predicando acá en la en el culto divino y vamos a entrar como a las dos de la tarde para evitar este escándalo de la luz porque queremos terminar aproximadamente a las seis de la tarde cinco y media seis de la tarde queremos tener un seminario de profecía en la tarde y dejar un segmento de preguntas y respuestas así que si usted duda sobre algo tiene alguna pregunta anótela y la viene a preguntar acá para que podamos responderla y que pueda quedar grabado en el video entonces lo esperamos mañana acá traigan su biblia traigan papel y lápiz para anotar la información que vamos a estudiar así que Dios les bendiga hermanos y pasen una feliz noche gracias 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 gracias